No la vas a recuperar, pero no dijimos nada sobre su corazón, ¿o sí? Ya mi cuerpo está listo para transitar la tierra, excepto por una cosa, un corazón con vida. Por eso, si no te importa... Mi corazón tiene un hechizo protector. Tal vez seas buena con la magia, pero nosotros más. ¿Lo crees de verdad? Ya empezaba a creer que no querías entrar. Los cerrojos no me molestan. Ya rompió el contrato, váyanse. ¿Desde cuándo la salvadora responde al rey de la muerte? Decidió ayudarnos a volver a casa. Apoyas al equipo equivocado, Emma. No obtendrás lo que quieres a través de él. ¿En serio? Porque tú lo hiciste. Lo que me hace dudar por qué sigues aquí. Sí, supongo que es comprensible. ¡Rumple! Creo que tu pequeño solo vino por lo que él quería. Y no creo que tengas mucha suerte. Qué lindo, papá. Sí, el abandono duele, ¿no es cierto? Pero, sin ese contrato, solo me importa una cosa. Recuperar a Bella y que su padre la despierte. Me gustaría ayudarte a emprender el viaje. Pero será muy difícil ya que no conseguí el corazón que prometiste darle. Ese es el hombre que recuerdo bien. Lo que conseguirá es lo que más le importa. También hay algo para ti, hijo. La caja de Pandora. ¿Puedes mantenerla a salvo aquí a cambio de un corazón? Si no, ambos podrían perderse de atravesar el portal. Abrirá pronto. Pero solo hasta el anochecer. Así que, ¿tenemos un trato? Tic-tac. ¿Dónde estuviste? Se nos agota el tiempo. Todavía te resistes a confiar en el pequeño Rumple, ¿cierto, papá? Es que siempre fuiste sensible. Al parecer no durará mucho tiempo abierto. Vamos. Aún no es hora. Hay que darnos prisa. Ya casi es hora. No queremos perder la vuelta a casa. No. ¿Estás listo? Sí. Gracias, hijo. El placer es todo mío, papá. Espera. Espera, hay algo que... Es muy diferente a lo de siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? No fue el corazón de Robin Hood el que puse en tu interior. Sabía que tú o tu sombra me observarían. Cuando estabas distraído, devolví... el corazón de Robin a su cuerpo. ¿Qué pusiste en mí? Una receta que elaboré contiene agua que viene del río de las almas. No. ¿Por qué? Los villanos nunca tienen finales felices, papá. Solo vine para que nunca puedas tener el tuyo. Pepeo. ¡No! ¡Cierto! ¡Cierto!